Música Estamos hablando de un tema que también es muy generalizado y que a veces no le damos la importancia de vida y son los hongos, pero hay hongos de toda clase y de diferentes tipos de situaciones Vamos a hablar de los hongos que se dan sobre todo en las uñas Así es Que a veces ni nos damos cuenta y hasta con el tiempo, al año, dos, tres años vamos dándonos cuenta que lo que tenemos es un hongo en realidad Así es Bueno, la verdad es que la onicomicosis o hongos en las uñas, sobre todo a nivel de pies, es una enfermedad bastante frecuente Se dice que el 20%, existe un 20% de riesgo de llegarlo a padecer en la vida Y es sumamente frecuente tanto en el masculino, en el sexo masculino como en el femenino Curiosamente es una enfermedad que pocas veces se le presta la atención debida cuando comienza Cuando probablemente tenga una tasa de curación mucho más efectiva que cuando ya está sumamente avanzado Porque solamente presenta una palidez a nivel de la uña, sobre todo en el dedo gordo del pie Que es lo más usual, es lo más frecuente Una palidez, una descoloración Y posteriormente cuando no se le da, pues no se le presta la atención debida Se comienza a volver un tanto gruesa, se deforma y se vuelve porosa Cuando esto se tiende a dar así, pues se vuelve a pasar al resto de uñas ¿Cómo se pasa el hongo? Pues ese polvillo que se va desenmascarando, que se va perdiendo, tiende a contaminar Normalmente nunca, o casi nunca más bien dicho, se tienden a adolecer en los cinco dedos de un mismo pie Normalmente son una, dos, tres o hasta cuatro Pero se vuelve a pasar al otro pie Por lo tanto cuando son enfermedades crónicas, cuando es sumamente avanzado el estado Y ya tiene probablemente no mes, no semanas, sino uno, dos, tres años de estarlo adoleciendo Es una enfermedad crónica que si no se trata, llega incluso a contaminar las uñas de los dedos de las manos Y hay personas que se quitan las uñas, ¿verdad? Un error graso, Olga, la verdad es que una de las situaciones más frecuentes que se ven es Que lleguen a consultar porque quieren quitarse la uña, creyendo que con eso se resuelve el problema La verdad es que el hongo está tan arraigado a la base o a la leche unguial Que la nueva uña que salga, que va a tardar un promedio de tres meses en salir Va a salir igual o peor a la uña que le han quitado Ya totalmente deforme Así es, por eso es que hay que tratarla de raíz de manera sistémica Inclusive las lacas que se han mencionado en determinado momento De los farmíces, de las uñas Correcto, lo más reciente publicado en el año 2008 Lo que nos refiere es que la tasa de curación en cuanto a lacas es de un 5 al 9% De toda la población, trata de decir un porcentaje mínimo Que si bien es cierto, existe cierta incidencia como tasa de curación También es cierto que es muy pequeña, muy mínima en comparación a la población afectada Me imagino que hay ciertos medicamentos como por ejemplo el Cloten Que para ese tipo de hongos puede servir Pero nosotros tenemos que ir conociendo la capacidad de tolerancia o de aceptación al medicamento Así es, la verdad es que existen diversos fármacos Está el nitraconazol, está la terminafina, está el fluconazol también Que se han manejado estudios que dan pauta de resolución Vuelvo a recalcar, la resolución o la efectividad de un medicamento Va a depender directamente de que tan avanzado esté el caso No es lo mismo que esté afectada nada más una uña Que estén afectadas cuatro uñas de un mismo pie O que estén afectadas los dos pies o inclusive también las manos Eso nos va a decir cuánto tiempo tomar de medicamento también Así es, normalmente en el caso del fluconazol La tasa media de medicamento a tomar es durante un año Es decir, 52 semanas Se toma, idealmente debieran de ser 300 miligramos semanal por un periodo de 52 semanas Pero es prudente, muy pero muy prudente Que se evalúe las pruebas hepáticas Porque son medicamentos que llegan a afectar al lado del hígado O se llegan a metabolizar en el hígado Por lo tanto, tiene que ser una persona que también no sea un bebedor crónico Que no sea un bebedor constitucionario O que no tenga algún tipo de alteración a nivel de hígado Para no verse mayormente afectado por esta área Ese es un consejo bien importante Y que a veces no leemos, ¿verdad? Las instrucciones en los medicamentos Y no todas las personas lo pueden aceptar O depende la gravedad de los hongos y cuántos hongos tenga Correcto, esto va a depender definitivamente Del nivel de afectación que tenga la persona Porque de repente, pues, la terbinafina o elitraconazol Pueden ser opciones que sean más apropiadas Para el caso que se esté presentando Inclusive, anteriormente se manejaban de manera constitucionaria Durante un periodo de tres meses Sin embargo, de un tiempo para acá Se está manejando la terapia por pulsos En el cual se toma medicamento Durante una semana, durante un periodo de tres a cinco meses También dependiendo de la gravedad Que están dando una tasa de resolución mucho más efectiva Tiene lógica, ¿verdad? Así que... La verdad es que sí Todo es directamente proporcional Una gripe tratada en los inicios Es una gripe Una gripe no tratada en el tiempo estipulado Y que dure más de siete días Puede ser una bronconeumonía Correcto La verdad es que por eso es De hacer siempre hincapié A estar pendiente de la salud Pendiente de los cuidados La prevención, yo siempre he dicho Vale más una onza de prevención Que un kilo de curación Sí, después todo es más complicado Así es Y más difícil Bueno, muchas gracias doctor Un placer nuevamente Y a ustedes también, como siempre Gracias